Y Julio Agurto, de 42 años de edad, oriundo de Sabana Grande, en la provincia de Los Santos, se encuentra desaparecido hace más de tres semanas. Agurto fue visto por última vez en el área de Punta Pacífica y manejaba un auto modelo Nissan Frontier con placa número BF1691. Sus familiares están preocupados ya que las autoridades todavía no dan respuesta de su paradero. La incertidumbre crece porque este caso se suma al de otras personas desaparecidas, tanto menores de edad como adultos, que aún no han sido ubicados. Familiares de Julio Agurto agradecen cualquier información que pueda dar con su hallazgo. Pueden comunicarse al 104 de la Policía Nacional o al número de celular 6981-3433.